En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al primer programa de Mundo Carnaval Formato prueba de admisión, Nicolás, finalmente la lluvia cesó y hoy arrancó la prueba Ayer no pudimos ver lo que era la primera etapa debido a que cuando tocaba cantar la rola empezó a llover Así que hoy el primer conjunto en abrir la etapa fue Integración Después estuvo Murga a Contraluz, El Limón Fraterno y Queso Magro cerró la etapa Queso Magro que hizo una muy buena prueba, se proyecta estar entre las 10 burgas que clasificarán al Carnaval 2020 Con un homenaje a Pitufo Lombardo como el momento quizás más reidero del espectáculo El salpicón de las estadísticas y una burga que mantiene su fiel estilo y que a pesar de los cambios canta de muy buena manera Su primer llanto fue clarito y afinado El director toca platillo y redoblante Toca guitarra, toca el bombo y es cantante Es tan humilde ese gigante ser humano Que no se enoja si le hace chistes de enano Eduardo, Pitufo, Lombardo Como una muestra de respeto y de cariño A esa figura que seguimos desde niño En la verdad Pitufo se lo merecía Hoy Queso Magro le hace un homenaje en vida En silencio te quisiera conjurar Y cantarte por lo mucho que te quiero Es tan grande lo que hiciste en Carnaval Divina, yo la doce de pila Pasó rápido ¿Estás hablando en el micrófono? Sí, estoy hablando en el micrófono ¿No estás sabiendo? Sí, estoy hablando, sí ¿Estás saliendo? Divina, divina, yo la disfruté pila ¿Estás hablando en el micrófono? Sí, está en el micrófono, sí, sale en la cama Bueno, ¿cuánto llevo preparar todo lo que justamente debimos hacer? Y arrancamos a ensayar después de vacaciones de julio Pero a escribirlo de antes Y tal, tuvimos una frecuencia al principio de dos semanas ¡Wow! ¡Cablo! Y... ¿Para qué tengo que hablar acá? Que me hice una pregunta Tengo que contestarle Y nada, después de ensayo arrancamos una por semana Empezamos a levantar la frecuencia Y hace... Tres semanas que estamos ensayando todos los días Y descansamos algunos, con él particularmente Aparte era difícil convivir con tantos cambios Porque hubo cambios en la burga Y me imagino que eso era una planificación nueva Sí, diez cambios mínimo O sea, que le decimos en la presenta Sí Cambiamos por lo menos diez Y fue eso el cambio O sea, muchos compañeros y compañeras Que no quisieron salir este año Por cuestiones de cansancio Proyectos familiares Y nada, decidimos salir igual Y convocamos gente, conocida, amigos Algunos que no conocíamos tanto Pero además volamos Lo último Que se hiciste como director Hacer un homenaje a Pitufo Nospardo Y bueno, ese es el homenaje que podemos hacer nosotros Como Queso Magro Y fue algo pensado desde ahí Desde el humor Y bueno, con lo que nosotros Decimos de la letra Que nos criamos escuchándolo a él Y que somos todos fans de Pitufo Y nos encanta Y nada, espero que le guste ¿Nombre de ella? Julieta Julieta, ¿vas a salir en Queso Magro algún día? ¿Puedes contestar? Te escucho el micrófono ¿Más a salir en Queso Magro? Sí Sí, dice bien Más a salir en Queso Magro Así que tenemos Dentro de unos años de incorporación Muchas gracias Y bueno, lo mejor Con el resultado de la prueba Gracias a vos Desde las Piedras El Limón Fraterno se presentó En el Teatro de Verano Fue la segunda vez Que este conjunto estuvo aquí en Montevideo Y hizo una muy buena prueba de emisión Y mejoró lo que había sido La prueba del año anterior Cuando el espectáculo era Buscando al Limón Fraterno Bueno, en este caso Presentó algo más de actualidad Con una búsqueda realmente muy interesante En el cumpleo político Sobre las bancas de los senadores Diputados Con ese cuadrado de al lado Entre comillas También los militares También en la parte de los militares De esta burga que Llegaba a otro planeta Y que se aterrizaba En el Teatro de Verano Para brindar este espectáculo Que reiteró Fue muy bueno Y destacable Queda a la espera Del resto de los conjuntos Que van a definir la categoría Sí, sí Puede ser la sorpresa De la prueba de emisión De estos dos conjuntos Que buscan por ingresar Al carnaval 2020 Se va la murga Que contó en la pica Y todo el mundo Ya se fue a esconder Así se baja Y va repitiendo Que este tablado Es el mejor lugar Para esconderse Para esconderse Enferente Irse cantando Para retornar Retornar De una vez Para el carnaval Y todo el mundo Ya se fue a esconder Así se baja Y va repitiendo Que este tablado Es el mejor lugar Para esconderse Se va a esconderse No se va a esconderse Enferente No se va a esconderse Para esconderse De una vez Na vez Se va a esconderse Nego geri No ya Vamos Te va a esconderse Por suerte pudimos del año pasado a este afinar cuestiones que creíamos que teníamos que sentarnos a ver que era lo que pasaba con el canto, con la actuación, con que cosas mostrar y bueno, por ahora estamos contentos de lo que hicimos, después mañana veremos el video y nos agarraremos la cabeza, pero en principio estamos muy contentos. Claro, y con mucha actualidad, con todo el tema del Senado, quién ingresó, quién no. Ahí va, bueno, justo hicimos, acá mostramos un bloquecito que era el salpicón y otro bloquecito que es el planeta militar, donde ahí pudimos volcar mucha actualidad, recién conversábamos eso también, tuvimos que esperar hasta el último momento a ver qué pasaba, ahí con la cuestión de las internas, que eso dio muchos insumos para el espectáculo, pero bueno, la verdad que creo que pudimos ahí volcar actualidad y un poco de lo que nosotros queríamos decir. Claro, y ustedes, recién decías el tema de la prueba anterior, ¿no? ¿Notaste un cambio, una mejora de lo que fue la prueba pasada? Lo primero que dijimos después de que nos bajamos el año pasado fue vamos a tratar de cantar más, que haya menos escena, que en realidad nosotros disfrutamos mucho hacer escena, es como nuestra naturaleza, pero bueno, dijimos vamos a plantear un espectáculo de 20 minutos que sea todo cantado, y bueno, ahora creo que se vio eso, poquitos enganches, poquitas partes actuadas y más bien cantar como un poco se busca también acá, en este lugar. ¿Tienes expectativas para lo que se viene, Bruno? Bueno, no, sabemos que está muy difícil, este año hay 26 murgas en Akiyoko y entran 10, el año pasado había más cupos para menos murgas, entonces ya el año pasado era difícil, este año me imagino, va a estar más complejo, pero en principio nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, como te decía, en estos días nos sentaremos a ver el video, a ver qué fue lo que sucedió y si hay cosas para mejorar, pero nosotros igual el Limón sigue cantando más allá de lo que pasa en la prueba, porque siempre hacemos concursos del interior y seguimos en funcionamiento, pase lo que pase con los concursos. Donde le fue muy bien, ¿no? En Canelones ganaron el primer premio y también en otra parte del interior del país, ¿no? La verdad que se disfrutó mucho, hicimos San José, que ahí bueno, tuvimos tercero, San Carlos V y en Canelones, que este es el segundo año que tenemos la suerte de ganar. Igualmente son concursos muy disfrutables, más allá de lo que pase con los resultados, ¿no? Pero la verdad que sí es una experiencia muy linda. Si tienes problemas de calvicie, en look urbano, ya tenemos la solución. Prótesis capilares o implantes capilares sin cirugía. Tenemos el mejor producto del mercado, importado de Estados Unidos, pelo 100% virgen y humano. Es un procedimiento no invasivo, 100% natural e indetectable. Te hacemos el corte de pelo que más te guste y que siempre soñaste tener. Este sistema te permite hacer una vida totalmente normal, desde ir a la playa, a la piscina, al gimnasio, en el día a día, ducharte, peinarte y dormir. Recupera tu imagen y mejora tu autoestima. Estampados Martín, diseños personalizados en prendas de vestir para agrupaciones carnavalescas. Servicios de estampados, bordados y sublimación. Búscanos en Instagram o a través del WhatsApp 098-638-612. A Contra Luz se presentó a segunda hora esta murga que debutó en la prueba de emisión. Tiene cosas interesantes a Contra Luz, más que nada en los últimos minutos de espectáculo. Quizá lo que le costó fue agarrar el ritmo y específicamente en el coro. No era la primera vez que daba la prueba. El claro ejemplo es el limón fraterno, que el año pasado quizá nos rindió y al otro pudo mejorar. Creo que lo mismo puede pasar con esta burga, que reitero, tiene buenas condiciones y que hoy ha sido su primer pasada en el teatro de verano. Sí, sobre todo buenos textos, ¿no? Tal vez faltó un poco la interpretación. Se notó también un plantel bastante joven. Sí, y también con una idea muy similar al limón fraterno, porque también era burga de caída del espacio del teatro de verano. Así que bueno, habrá que ver los fallos, pero bueno, a Contra Luz creo que es un proyecto interesante para seguramente ver en próximos años. ¡Suscríbete! 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 Con el cielo, con el corazón de los mar, Dios con un gran, Dios con un mundo, no hay eternidad, eso es un segundo, no hay que saber cuando llegue el adiós, que después llegue el adiós. Con el amor de Kira, esta melodía, que está entendida, no se llama en mi piel, que en la noche fría, cuando esté dormida, que está en la fe la soto, que les damos para volver, ¡Arenate! 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 ¡Vamos! Espacio Buena Vista El punto de referencia cultural en Positos Bar, librería, café Son sus servicios Cursos literarios, telar y crochet Su oferta A eso, sumar espectáculos en vivo Para disfrutar los fines de semana Juan Pablo Laguna 3438 A pasitos del Montevideo Shopping 2-624-5752 Cerveza NN 100% artesanal y natural Sin conservantes ni agregados Tenemos 4 estilos Blond Ale, Golden Ale, HIPA e Iris Stout Podés contactarnos al 094-50-0704 Envíos a todo el país Al por menor y por mayor NN La cerveza artesanal del carnaval Para disfrutar en cualquier momento del año Integración fue la comparsa que abrió La prueba de admisión Es un conjunto especialista en pasar prueba de admisión Y creo que lo de hoy lo demuestra Fue un espectáculo correcto Con un gran trabajo puesta en escena Que es principalmente lo que busca corregir El grupo de Florencia Gularte Así que las expectativas son buenas por parte de esta comparsa Que para mí va a estar en el próximo carnaval Y también se da, Nicolás, la expectativa de esta comparsa Pensando en el 2020 y en el carnaval Al no estar 40-80 Se abre un cupo para que otra comparsa ingrese a la Lilla Sin duda Entre Senegal, Valores y esta integración Que por lo menos ya pasó la prueba Por lo menos ya la dio, quiero decir Y que es candidata a pasar Habrá que ver los otros dos conjuntos Pero sin duda Es un año donde la integración puede tener la chance De meterse entre las cuatro mejores Recordemos que son tres comparsas que dan la prueba Y tres clasifican Así que en definitiva Prácticamente está clasificada Sí, sí Solo que el jurado no le haya gustado Cosa que creo que no va a pasar Integración va a estar entonces En el próximo carnaval 2020 En el próximo carnaval 2020 En el próximo carnaval 2020 Y yo hace más de 30 que hago teatro de verano Por ejemplo Pero pasarle un poco esa confianza a las chiquitinas Que la primera vez que suben es hoy Entonces sueñan Sueñan que se caen Sueñan que se pierden la acrografía Y vienen ese tipo de pesadillas Pero ahora deben estar todas llorando Porque aflojas esos nervios Y es terrible Pero está, estamos ahí con toda la Con mi hijo Que es mi bombón Así también subiendo Y bueno Y esperemos que les haya gustado Sobre todo ¿Quedaron conformes por lo que fue la actuación esta? ¿Estos 25 minutos? Sí, son tres temas Y uno trata de resumir 60 minutos Para que se entienda Entonces la temática es la migración Espero que se haya entendido Pero la parte de la inmigración De la parte del inmigrante Lo que sufre el inmigrante Por salir Porque uno dice Nos vienen a usurpar lugar Trabajos Cosas Sobre todo ahora en temas políticos ¿No? Sí Y ellos salen por necesidad No salen porque Yo tengo a mis hermanos en Miami Son inmigrantes Y son Entonces es como que Es todo por necesidad Uno sale porque necesita Darle de comer a su familia Porque no está bien en su país Porque no hay medicamentos Y tenés que irte O sea, George Heller Que es el que hizo la puesta en escena Alejandro Luzardo La música Arreglos corales Todo eso Martín Esteves Hizo lo que es el texto Y nos hizo Por ejemplo Un ejercicio Donde Tenemos una venezolana Hablando con nosotros Que agarró el cantón Maravillosamente Y cantó por acá Y hicimos un ejercicio Donde los planteaba eso ¿No? Tenés que salir a tu país ¿Qué sentís? Y todos Algunos dijeron Yo no pienso irme No, te tenés que ir Vos no pensás irte Pero te tenés que ir ¿Qué es lo que te pasa? Y ella no lo pudo hacer Porque se puso a llorar Por todo lo que estábamos hablando Entonces Lo estamos tomando Desde ese lado ¿No? Claro Se ve en el 2020 Se da una particularidad Que no va a estar una comparsa 680 Una comparsa fuerte También se da la posibilidad Para que otras Puedan acceder a Liguilla ¿No? Sí, claro Claro Uno trabaja siempre Para dar lo mejor Y para llegar Lo más alto que se pueda Es una pena Que por lo menos Lo que es para mí Cuarén Que es la hija De la morenada Que es de mi barrio Estamos a unas cuadras Que no esté en el carnaval Es un vacío Que se va a sentir ahí Pero por lo menos Yo lo siento así De verdad Lo siento así Pero sí Se abre como una puerta ahí Para que otro grupo Pueda entrar a Liguilla ¿Las expectativas Para el 2020? Y todas Las que ponemos Cada año que salimos Pero este año Puede ser que un poquito más Yo por lo menos No lo estoy viendo así Estoy tratando de que Todos los errores Que se vienen haciendo Tratar de subsanarlos Y tratar de crecer Cada año Un poquito más La tercera etapa De la prueba de admisión Arrancará Con los sospechosos De siempre Seguido por Comparsa Valores Búrga la del estrigo Y cerrará Búrga nos obligan a salir Búrga nos obligan a salir